Vamos a contestar con los diferentes informáticos que nos va a hacer el enlace con el servidor que está en la escena de computaciones, ¿saben? Sí. Ahora. No sé cómo viene. Aquí estamos viendo a uno de los jefes de ANSES explicando el uso de la máquina. Hola. ¿Qué tal? ¿Están contentas? Sí, súper. ¿Qué tal? ¿Contentos con la máquina? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Contentos con la máquina? ¿Por qué no? ¿Contentos con la máquina? Ah, sí. Y sonríe por los temas. Ah, sonríe. ¿Qué va a salir en teléfono? Un poquito. Aquí les están enseñando a los muchachos. ¿Contentos también? Sí, sí. Muy alegría. Aprendiendo a desembalarla y armarla. ¿Si? ¿Vin, sí? No se ha entso, ¿entendos? ¿acyj tienes algo hecho en la pajera? ¿No puedes hacer algo. Sí, sí. ¿开ifiando aaving una con? Gracias.